Hola como estan mis emos depresivos Si, ahorita que andamos en minecraft Es uno de mis primeros videos Bueno ya estamos aqui Ahora si vamos a ver Lo que nos dio el cofre de bonificación Que de hecho no es mucho Gracias Vamos a dejar el mapa aqui Yo normalmente lo uso cuando ya tengo una casa establecida Pero ahorita no tenemos casa ni nada Asi que Hay que irnos ahora No se nos depresivos Hay que irnos Si Vamos a llevarnos las antuchas Y lo descubre En mi personal no se por donde tendremos que ir iniciando Ya que No conozco Es un mundo nuevo Seguimos grabando Si seguimos grabando Me había asustado Continuemos Vamos a Voy a tener Que Pausar un poquito Listo Para ver Una flor Azul Y decir roja Que como era Comida Ni modo La ley de la selva El mas fuerte Se vive Y ya valió en lo que me tarde En lo que me tarde Porque ya se está haciendo de noche No se preocupen Tengo una técnica Vamos a hacer mucho Pero Espero que con esto nos sirva El reto es este Voy a intentar Llegar a un limite De minecraft Pero Tengo solo Tres vidas Y desactive Para que no conservar las cosas Tengo que usar Estrategia Para Pasarme el juego Yo le tengo Tres vidas Puedo ir a recuperar mis cosas Pero se queda Mendoza Si me muero Si me muero Ni en la mina Pues me codo Vamos a por el pollo Todo se derrumbó Te es el ultra instinto Este es un poder distinto Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi De momento solo he podido hacer esto Esto que encontré Uno de esos hongos gigantes Puse tierra Ahí tape Para que no entrara Voy a tener que esperarme Al amanecer También de hecho Antes de venir Como por Para allá Había una caja de brujas Vamos a esperarme Hola banda Este ya es el día 2 Ya podemos salir Ya de día Maldito Tengo que esperar Hasta que sea De día Voy a decir Haz una clara No soy No soy Porque Muchos van a andar Diciendo Que se estuvieron Todavía por cada De ser Y no No Ahí me tuve que quedar Porque no me lo No Esto es hardcore Esto es hardcore No Uy ayana, uy ayana, no la jugamos. A la verga, si que tu puto eras, jalate perro, a la verga me vale verga perro, jalate a la verga me vale verga perro, jalatela a la verga por tu puto. Lo logramos, lo logramos, se pudo, se pudo, se pudo. Ok, tenemos ya una mesa de crafteo gratuita, voy a tener que hacerlo asi porque me incomoda mucho. Tengo un inventario hecho todo caca, pero ni modo. Yo que voy a telar todo esta, mismo los troncos, no voy a ser humilde, ay miren unos tiros, más orquídeas, en lo personal aqui del minecraft, las orquídeas estas son mis favoritas. Ay, dato revelador, ay ya vale madre. Parece que esa vaca esta muy gordita. No, no tengo la piel. Carbón. Vamos allá. Y de paso un poco de piedra. Voy a recolectar la piedra, otro hacho. Ahora, espada. No se que tira. Ya, después de terminar eso, aqui tengo un pequeño hospedaje. Hay hongos de plataforma. Voy para allá. Lo siento oveja, la ley de la vida. Yo, por favor. Tienes que hacer un poco de la piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Y aquí tenemos todo Vamos a recoger Creo que ya es todo Ahí hay un animal Aquí anda Vale un otro No ya valió madre Todo se derrumbó De toda Vamos a cortar Y lo termine ya El problema de que ahora voy a ocupar otro hongo Me voy a hacer una sopita Ok tuvo un problema y es que se me olvidó La otra mesa Así que voy a tener que craftear una nueva Cuencos Estos hongos rojos Hongos, estos cafeses Cierto, no pensé en esto Que ahora donde lo estoy Este afuera Y Voy a cambiar un pescado por eso Como tengo hambre Ahora sí A huevo Una mina Agradecido con el de arriba Mina de mierda Perdón mina me equivoqué contigo No No eres una Una mina de mierda Ok Ok carbón Ok Me voy a morir A ver Te juro que casi me caigo ahí Te juro que casi me caigo ahí Estoy Perfecto ¡Hálate perro! ¡Hú! Ok Vamos a aplicar todo este carbón Estoy grabando aquí en mi cuarto Y Acabo de escuchar un perro Espero que no se oiga El video Ahorita lo voy a revisar Voy a intentar adentrarme un poquito Muy bien Esto ya lo había puesto yo Creo que por aquí primero Son los hoyos Digo que a la derecha Agradecido con el de arriba A huevo Solo es uno Mierda Luego voy por el Cobre Cobre no necesito En lo personal No es que Le ande tirando hate Al cobre Pero En lo personal Digo que el cobre No sirve Para mi O sea Nunca me ha servido Ni modo Voy a tener que andar con Este Por aquí Por aquí Ni modo Sirve Regresemos Ok Y aquí tengo que tener cuidado Porque aquí hay lava Pero hay hierro Así que digo que voy a tener que tapar primero Esto Para poder ingresar Maldita O sea De donde De donde De donde Quieren venir los zombies Acérquense Traigo un arma Y no Llegaré En usarla Creo que ya se contuvo Como aquí Mira Padre nuestro Que estás en el cielo Agradecido con el de arriba Maldición Maldita Maldita puntería Me voy a tener que esperar un buen rato Con lo que se consume Espero No morir No morir Digo que voy a Eso es Eso es hierro Voy por ese hierro Y luego Y luego Me voy a poner a cocinar Maldición Maldita 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 Oh no, aléjate el muchacho, aléjate el muchacho, aléjate, ah no, pero se produjo Ay no, pero eso se produjo porque se lo comió Ay, Dios Vamos a bajar despacito Despacito Después de eso voy a hacerle un pico de madera y voy a picar más piedra Creo que aquí me voy a quemar Ok, no, tuve suerte pero por igual me dañé ¿Y dónde estaba el viejo? No, no, no Oh, maldita sea Se quemó Espero no morir haciendo esto La prisión Sube Sube Me llenador así y ya Creo que aquí me voy a topar con lava Ok, no agradecido con el dar No, aquí sí Qué suerte Vamos a seguir Tengo lápiz lazuli Muy bien Voy por aquí Hay el resto pero no me sirve Otro lápiz lazuli Otro lápiz lazuli Muy bien Ok, aquí sí Ok, aquí sí Ahí hubiera traído un poco de arena antes de entrar a la mina Chale, grande Me había salido un poco muy pro Y es que Se los voy a contar Que cuando estás en lava Así un lago de lava Voy por aquí El caso es de que Primero cosas piedra no Agradecido con el de arriba Dejen, hago un pico Un pico rápido, rápido También hay hierro Qué suerte Ay, sí, cierto Ocupo cocinar ese pico Dejen, pongo El horno Pongo todo Y me espero Ya lo puse a cocinar Ya hice palos Solo voy a Picar este extra Ya sé que Solo se van a hacer ocho Pero No voy a ocupar mucho No, de hecho sí Voy a meter más Voy a meter más carbón Porque quiero Aquí tengo Ya levanta Pasé de tener mucho carbón A tener una pica Porque Normalmente Tenía que gastar Cinco Seis de carbón Voy a retirar tanto Creo que con esto Alcanzar ya Ya lo iba a picar Pero Y ahora sí Vamos Uy Y no tengo Voy a poner eso aquí Para ahorrar mi espacio Ahora sí Esto Pico Listo Ya tengo un pico Vamos por este oro Uy No tengo espacio Perdón cuero Pero esto es más importante No hay ¿Qué es eso? Para los palos Y esto para Diablo, socorro en Facebook Esto para un escudo Y voy a esperar a que se hagan los demás Para una armadura Y bueno Lo siento Ya aquí va a terminar el video Muchas gracias por La espera Que Como 20 minutos son Entre 10 y 20 Logre conseguir esto Aunque en realidad Para mi No solo fue Eso si no También fue extra Que fue para Lo de encontrar mina Lo de esperar De un día Dos días Y ya tenemos esto Muchas gracias A ustedes Recuerden suscribirse Activar la campanita Voy a estar subiendo Videos De estos De esta serie Cada semana Allí se quedó La espada de piedra La reemplace por esta Ya de hierro Y bueno Muchas gracias a todos Sígueme Y nos vemos Hasta la próxima Chau